Hola, bienvenidos a Bomberos al Día. Como ya es costumbre, iniciaremos con nuestra sección informativa en la que les traemos un breve recuento de lo acontecido durante los últimos días del mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre. Todo de la mano de nuestro comandante, Julián Esteban Durango. Esto es Bomberos al Día, Apur Televisión. Valor, anegación, disciplina. ¡Suscríbete al canal! No queremos contarle a la comunidad la participación que tuvo nuestro municipio en el sexto simulacro del nivel nacional de respuesta a emergencias que se hizo a nivel municipal. Ahí estuvo articulado todas las entidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde las partes operativas midimos la capacidad de respuesta que tenemos como municipio para la atención de cualquier emergencia que se pueda presentar. Simulamos una emergencia, un incidente de un colapso estructural en la Escuela Normal Superior Sagrada Familia, donde el epicentro fue el colapso estructural de la Torre B de esta misma institución, donde pusimos a prueba la capacidad de respuesta de los grupos de socorro, de la Administración Municipal y también de la AES Hospital, ahí cumpliéndole también todo lo que tiene que ver con la normatividad, con la Ley 1523 y toda la parte de gestión del riesgo. Nuestro Cuerpo de Bomberos apoyó en varias actividades que se hicieron, como la recolección de basuras o algunos elementos que se hicieron en el páramo del sol, también en algunas reuniones, foros o actividades que se hicieron con algunas instituciones educativas y también en la participación en la marcha que se hizo ambiental, donde nuestro Cuerpo de Bomberos se une a no al daño al medio ambiente y como protectores de nuestros recursos naturales no renovables, queremos decirle a la comunidad que Cuerpo de Bomberos está como misión de proteger nuestros recursos ambientales. Hicimos partícipe también de las actividades que hizo la Secretaría de Bienestar Social en lo que tuvo que ver con la actividad que le hicieron a nuestros habitantes de calle, esta jornada bella y muy significativa. Nuestro Cuerpo de Bomberos acompañó en lo que tuvo que ver con logística, en la parte de aseo, en la parte de transporte y otras actividades que se desarrollaron para darles un día grato a estas personas que tenemos muy descuidadas o que se encuentran abandonadas. De igual manera, otras participaciones o acompañamientos a varias actividades que se hizo por parte de la Administración Municipal o de otras entidades, como ciclopaseos, como la parte de cine o película en mi barrio, en lo que tiene que ver también con algunas actividades de pólvora, la parte de prevención de pólvora que hicimos en las instituciones educativas. Nuestro Cuerpo de Bomberos ha realizado alrededor de cinco accidentes de tránsito. El más importante para manifestar fue el que se presentó en la parte del Chuscan, donde se hizo importante el traslado de una persona en un estado crítico. Al llegar al sitio se entrega, digamos, en buenas condiciones al hospital para que estos hagan ya la atención más oportuna en lo que tiene que ver con pertinente a este traslado. De igual manera, queremos manifestar que nuestro Cuerpo de Bomberos se encuentra disponible a cualquier requerimiento que haga la comunidad urraeña. Y queremos resaltar los traslados que hemos hecho en el casco urbano, donde la población nos ha llamado para hacer varios traslados de varios adultos mayores con algunas complejidades en su nivel salud, donde se ha hecho, digamos, estos traslados adecuadamente y oportunamente con el recurso que nuestra institución posee. De esta manera, en la parte de sinestralidad, varias actividades en lo que tiene que ver con controles de abejas, donde hemos hecho la parte preventiva, donde también hemos hecho varias inspecciones técnicas, algunas viviendas en nuestro municipio, donde hemos encontrado varias familias vulnerables o las viviendas en riesgo de colapso. Y también como novedad especial, queremos manifestar que el fin de semana, el lunes, lunes 13, hicimos la extracción de un cuerpo de un hombre aproximadamente de 37, 38 años, en la parte del sector El Chaqué, del río, donde se encontró sin vida y se hace, digamos, la extracción para entregarlo posteriormente a las autoridades competentes en la parte del levantamiento de este cuerpo. También queremos recordarle a la comunidad que en este diciembre no queremos ni un solo más quemado por pólvora, queremos que nuestra comunidad festeje en lo que tiene que ver sanamente sin la utilización de estos elementos que son altamente dañinos y perjudiciales para la vida. El pasado mes de octubre se realizó un simulacro nacional sobre sismos. Los invito a que conozcan cómo se preparó nuestro cuerpo de bomberos para este importante evento y, además, nuestro cabo Hernán Vargas nos hará algunas recomendaciones sobre cómo realizar instalaciones eléctricas porque se acerca la temporada navideña y algunas personas suelen tener accidentes con esto. ¡Suscríbete al canal! Este año fue un colapso. Fue un colapso, nos basamos en la institución educativa normal superior Sagrada Familia, en la sección de secundaria, en la parte donde están las hermanas. Y sí, la idea con esto es apuntarle día a día y poco a poco a que nosotros como hurraeños vamos adquiriendo una cultura frente a los desastres. cómo prevenirlos, cómo prevenirlos, cómo día a día tratar de mitigar el día que pasen en verdad, cómo mitigar ese impacto y que sea un poco, que las vidas, porque en catástrofe lo que se pierde son vidas y esos son los objetivos principales de este simulacro, de que la gente esté culturizada, el día que llegue a pasar algo, qué hacer, cómo actuar, qué deben hacer en el momento propio. A eso se le apuntan los simulacros, a que poco a poco vamos como adquiriendo esa cultura y que de cierta manera vamos adquiriendo conciencia, que es lo más importante, de que eso es verdad. Yo sé que muchas personas lo toman como un juego, como una recocha, pero poco a poco, yo sé que poco a poco el día que llegue a pasar, ya hay personas que van a estar con una conciencia un poco más distinta. Entonces es ahí donde nosotros como organismos de socorro, como administración municipal, quedamos contentos de las tareas que se vienen haciendo con estos simulacros. Primero que todo, esto fue algo coordinado en el Comité de Gestión de Abilación. El Riesgo, en el cual se fueron tomando pues como las ideas o los puntos en el que se iban a trabajar una emergencia y uno de esos puntos fue que era trabajar en la normal con estructuras colapsadas, porque aquí los estudiantes son muy factibles a quedar pues atrapados en caso de un sismo o un terremoto. Entonces a partir de eso se logró comunicarse con todas las entidades o instituciones que iban a apoyar este simulacro, o sea el vigésimo sexto simulacro nacional. Entonces la idea, ¿cuál fue? Que se planeó, se coordinó, se delegaron cargos y se colocaron algunos puntos estratégicos como lo que era el puesto de mando unificado, puesto de control, el área de concentración de víctimas. Igual también los de la institución de la normal superior Sagrada Familia estuvieron presentes en la reunión del comité en el cual ellos organizaron gran parte de los estudiantes para que ellos hicieran el papel de los heridos y con sus brigadistas que ya habían organizado, lo cual ya la institución ya un plan de emergencia en el cual ha ido trabajando y ha estado implementando estos simulacros para que ellos estén atentos a una emergencia. Bueno, fue algo coordinado por medio del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en cabeza de la autora Luisa Fernanda Maya, que es la persona que maneja la parte en cabeza delegada por el alcalde, la parte de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Todo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo actuó en pleno, todo el mundo estaba comprometido y también la parte operativa, la parte operativa que la manejamos en este caso bomberos, la Defensa Civil, Grupo SCAO. Y también se vinculó con nosotros una empresa de transporte que mandaron un delegado que fue Sotraúr, Sotraúr mandó una perrona a que hiciera partícipe de este simulacro, como empresa también se vincularon. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en pleno actuó y todo el mundo se vinculó, instituciones educativas, hubo otras instituciones educativas como AIPER-A que hicieron el simulacro normal, no se hizo nada ya de evento específico como la normal, pero sí hicieron su simulacro, midieron tiempos, midieron capacidad de respuesta frente a una eventualidad. Sotraúr 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 era el que más se debía priorizar y se empezó a llevar al hospital. La socialización en el Comité de Gestión del Riesgo, donde se hace la reunión, cuáles fueron esos problemas, cuáles fueron esas pequeñas dificultades para próximos simulacros ir corrigiendo estas pequeñas necesidades. La socialización La socialización La energía eléctrica es una de las más comunes en los hogares. Tenemos en cuenta que esta puede generar lesiones graves, inclusive la muerte. Si tenemos en cuenta que aproximadamente de 60 voltios, una descarga de 60 voltios puede ocasionarle un paro cardiorespiratorio. Teniendo en cuenta esto, debemos de darle un uso adecuado y optimizar el uso de la misma. Entre los cuidados que debemos de tener en cuenta, como primero, a la hora de hacer instalaciones eléctricas o demás conexiones que sean realizadas por una persona certificada y con el conocimiento apropiado. No utilizar sobrecargas a un solo toma o la conocida de tela araña, que es de esas personas que acostumbran a de un toma regar hasta 5 y 6 cables. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Además, últimamente vienen para los tomas de energía unas tapas que evitan el contacto con los niños, ya que todos los tomas de energía, muchas veces los niños se ponen a ahogar con tijeras, otro objeto metálico, inclusive papeles de aluminio, terminan ocasionando un cortocircuito. Entonces, evitar siempre el contacto de la energía con los niños pequeños. A la hora de manipular un artefacto energizado, evitar o un mordición no va a hacerlo cuando se está mojado o descalzo, para evitar de pronto cualquier descarga que se pueda recibir. Bueno, sabemos que se viene la temporada dicembrina, ya que se presentan muchos daños, inclusive se aumenta el índice de incendios por cortos circuitos, ya que la gente para las instalaciones de energía, para los alumbrados, realizan de una forma muy empírica y un poco rústica, realizando sobrecarrentamientos de las cosas. Entonces, es decirle a la gente que por ahorrar costos, no dejen de buscar a alguien que tenga el conocimiento y no sean ellos mismos los que realicen las instalaciones de energía. Usted está viendo Bomberos al Día. A continuación, una breve pausa comercial. Al regresar, nuestra sección de historia. Bomberos al Día.